Oyéndote bebía la locura del fuego de tus piropos y yo no comprendía que me estabas matando poquito a poco la mascleta de tus besos en mi boca se estrelló y al vino de mi emberezo tú lo vestiste de amor Como un muñeco de falla me quemaste, me quemaste y al despuntar la mañana me dejaste, me dejaste y Valencia vio mi pena, pedí por tus pecados y a la Virgen Santa y Buena de los desamparaos me olvidaste, me olvidaste y aunque mi pena se vaya me quemaste, me quemaste como a un muñeco de falla llorando me mentía bisante de mi alma por ti me pierdo y luego me decías si te he visto chiquillo yo no me acuerdo de angustia quise morirme bajo la noche sol y allí solito decirme para pagarme tu amor como un muñeco de falla me quemaste, me quemaste me quemaste, me quemaste y al despuntar la mañana me dejaste, me dejaste y Valencia vio mi pena, pedí por tus pecados y a la Virgen Santa y Buena de los desamparaos me olvidaste me olvidaste, me olvidaste y aunque mi pena se vaya me quemaste, me quemaste como a un muñeco de falla me quemaste, me quemaste como a un muñeco de falla como a un muñeco de falla como a un muñeco de falla me quemaste me thấy un muñeco de falla